Hacerle una vianda fácil, rica, nutritiva y con onda, Rodrigo te enseña, Rodrigo, el Rodri Roll. Y no solo eso, sino que además te lo voy a enseñar en tres pasos. Si alguna mamá quiere que vaya a la cocina a ayudarla, el hashtag Morpita es bueno. Oye, en tres pasos lo hacemos. Es una pavada. Bueno, entonces paso número uno. Vamos a hacer la mise en place. Dentro de la mise en place, ¿qué tenemos? Tenemos jamón cortado, tenemos también unos tomates hidratados, que son los deshidratados, que los vas a hidratar en té o en un poco de agua. Bien ahí. Tenemos acá un poco de queso rallado, unas mostazas antiguas y la cebolla que vas a hacer, vas a usar cebolla blanca y cebolla morada, las de las dos, vas a ponerla a saltear un poquito, ahí, un poquito de oliva. Un poquito. Y vas a ponerla a saltearla ahí como para que quede doradita. Pero no va a ser la cebolla matada que siempre haces en tu casa, que solamente la salteas y nada más. ¿Y vos cómo sabés que llevo cebolla matada? Vimos en las fotos. Tú ves con la mostaza antigua. Lo has mostrado. Me dice cebolla matada. Justamente, acabas de decir mostaza antigua. Bueno, le vamos a poner mostaza antigua a la cebolla. Esto es lo que dice una mostaza que tiene todos los granos. ¿Ves cómo tiene los grano de la mostaza? La mostaza es mucho. El antiguo es él, chicos. ¿Cómo la consigo? La consigo y se va a estar en un supermercado. ¿En serio? Mostaza al anciano. Es una mostaza que tiene los granos de mostaza. Simplemente eso. En algunos casos viene mezclada con la de John. Si no, podés usar, obviamente, Rodríguez. A ver, esta mamá que tenemos acá. ¿Qué hace? Le pone la mostaza común. Un poquito menos, en realidad, de esa. Pero la idea de esto es darle un sabor distinto a la cebolla. Para mí no es el marido igual de eso. Sí, perfecto. Bueno, está bien. Aparte, le digo algo. Los chicos de hoy en día son más exigentes. ¿Ah, qué? Necesitan como un sabor distinto. No le podés hacer un arroz con aceite y ya está. No. Bueno, por eso. Hacés estas cebollas así, salteaditas, así. Y lo que va a hacer es un sabor distinto a la cebolla tradicional que tenés siempre. Muy bien. La cebolla matada casi así. Pero bueno, distinta. Pero si llama así o vos le decís cebolla matada porque... No, cebolla matada porque es una cebolla así sin nada. Que la saltea sin amor no es posible onda, no es posible cariño, nada. A eso me refiero. Ponele un poco de amor, un poco de onda a la cebolla que va a quedar mucho mejor. Le pones un poco de mostaza, levantás un poco la cebolla y queda mucho mejor. Sí, este es el paso uno. ¿Qué paso uno? Ya está, terminó. O sea, paso número uno es armar las bicicletas. Paso número dos. Aparte, si son chiquitos aprenden a contar también. Claro. Bueno, paso número dos. Vamos a pasar a armar nuestro roll. Sí, siempre parece complicadísimo. Tenemos las tortillitas estas, las que siempre usás siempre para hacer estos tipos de rolls. Lo que vas a hacer es calentarla un poquito. Porque si está fría lo que pasa es que se puede llegar a requebrajar. Entonces le das un poquito de calor nada más, sin aceite, sin nada. Así la calentás un poquito y se va a hacer mucho más fácil de manejar. Sí, más suave. Entonces una vez que lo haces vas a agarrar dos papeles aluminios. Y ahora te voy a explicar por qué. Quiero que veas esto. Atento, atento. Ya está, pasó Gerardo con su vianda. Ay, Gerardo, ¿qué le tocó? A ver, ¿qué le digo más? Gerardo, muy bien. Me paro acá para que vean que mientras todos van a comer, ¿qué vas a cocinar vos? Yo hubiera un arrollado de pollo con una espinaca, salacrema, con salsa blanca, gratinado, huevito arriba, una cosa de su papá. Muzarela, porrones asados, jamón cocido, zanahoria y una marquina. ¿Qué estás comiendo como Dios? ¿Qué me ha comido? A Gerardo de media mañana le tocó lo que va dentro de un arrollado. Le falta el arrollado. Está bien, sin hidrato. ¿Y qué le vamos a poner a nuestro receno? El paso número dos dijimos es el armado. Pintamos con un poco de la misma mostaza. Vamos a poner un poco de hojas verdes. Tenemos acá lechuga. Le podemos poner también un poco de rúcula. Es como para que incorporen también hojas verdes a los chicos, ¿no? Yo quiero estar ya. Ponemos un poco de, bueno, un poco de lechuga morada. Sí. Ahí, ahí está. Ahora le vamos a poner jamón. Obviamente acá lo que tengas en tu casa. Yo te doy una opción que sea rico. Salsichita cortada también va, ojo. A ver, si no le querés mandar la salchicha esa sola. Escondé la salchicha acá. La escondés adentro de eso y queda bien, está perfecto. Voy a ponerle un poco de jamoncito, ponle un poco más, algo distinto, que no se hace lo mismo. Ahí, le ponemos quesito. Sí. Un poco de queso rallado. Exacto. Tenés muzarella, también queda para acá. Queda bien. Va muy bien ahí. Le vas a poner un par de tomatitos. Qué rico. Ay, que tenga color, que tenga onda. Esta vianda es para toda la familia, de verdad, ¿eh? Se lo haces a papi, a mami y a los niños, todos. Y le vas a poner un poco de las cebollas que habías salteado con tanto amor, que habías puesto onda. Bueno, le vas a ponerle las cebollitas por arriba. Este es el secretito, me parece. Ahí está. Pará, ¿seguimos en el paso dos? El paso dos es el armado. Sí, bueno, tiene un tema para los pasos. Yo dije, lo voy a hacer en tres pasos, no en tres pasos de segundo, nada más. Claro, no, obvio. Tres pasos. Ahí está, bueno, esto lo vas a pasar a enrollar. Una vez que lo enrollás. Eso es muy difícil. Es esto, mirá, el paso número tres. No, no, tres. Una vez que ya terminaste todo, el paso número tres. No me voy a contar, no lo dijimos, tres. Es el armado para poder armar la vianda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Uno, dos y tres. Tres. Ahí está. Vas a pasar a enrollar, mirá, así es. Giro de un lado, giro de otro y lo cerrás. Sí. Ahora, acá ya tenés, es como un pañal, claro, ya tenés para agarrar. ¿Por qué lo...? Claro. ¿Por qué hago esto? Porque yo lo voy a hacer otro, mirá. Uno por abajo y uno por arriba. Y de arriba lo voy a hacer otro distinto. ¿Por qué? Porque vos haces esto. Lo vas a llevar, lo llevas bien envuelto, bien cerrado para que no se te abra. Sí. ¿No? Ahí. Aparte los chicos tiran la vianda para todos lados. Ahí está, bueno, tenés la vianda ya cerrada, perfecta. ¿Vos qué vas a hacer? Lo vas a agarrar y lo vas a sacar a la tapa y tenés para comer. ¡Muy bien! Chicos, fuerte aplauso para el Rodri Roy. Me encantó. Se lo voy a abrir. ¡Muy bien!